Instalación de bombas centrífugas La presente guía es solo referencial y general. Asegúrese de leer y comprender el manual de operación completamente antes de realizar el montaje e instalación de su bomba Sigi Halver. Si tiene duda, por favor comuníquese con la fábrica a la siguiente dirección electrónica. service arroasigi punto com punto co Planificación de la instalación Antes de instalar la bomba, asegúrese de contar con una fundación sólida, robusta, plana, nivelada que garantice un funcionamiento del conjunto motor bomba libre de vibraciones. Prevea suficiente espacio alrededor de la base para tener una adecuada ventilación del motor y para realizar cómodamente los trabajos de inspección y mantenimiento. De ser posible, se debería disponer de al menos 70 centímetros por cada lado de la fundación. Asimismo, se deben tener previstas las estructuras adecuadas para soportar las tuberías de succión y descarga, ya que éstas no se deben soportar en las bridas de la bomba para evitar fracturas y desalineamientos del conjunto motor bomba. Descripción de la tubería de succión con bomba en aspiración Cuando la instalación esté diseñada para trabajar en aspiración, es decir, con el depósito del cual se toma el líquido por debajo del nivel de la bomba, la tubería de succión debe montarse con una ligera inclinación ascendente hacia la bomba para evitar la formación de bolsas de aire. Adicionalmente, se debe contar con una válvula de pie con un filtro cuya superficie de filtrado sea de al menos tres veces la sección de la tubería. También se debe tener presente la instalación de una reducción excéntrica para prevenir la formación de bolsas de aire en la succión de la bomba. La velocidad de circulación del fluido en tuberías de aspiración no debe ser superior a dos metros por segundo. Descripción de la tubería de succión con bomba en carga Cuando la instalación esté diseñada para trabajar en carga, es decir, con el depósito del cual se toma el líquido sobre el nivel de la bomba, la tubería de succión debe montarse con una ligera inclinación descendente hacia la bomba para evitar así la formación de bolsas de aire. Recuerde que los diámetros nominales de las tuberías deben ser, como mínimo, iguales a los diámetros nominales de las bridas de la bomba. Y la velocidad de circulación del fluido en este tipo de instalación no debe ser superior a 2.5 metros por segundo. Accesorios de línea de succión con bomba en carga. Válvula de cierre. Mientras la bomba esté en operación, deberá permanecer abierta al 100% y solo se cerrará para trabajos de mantenimiento. Filtro en Y Cuando se tenga certeza de que el líquido a bombear tendrá sólidos abrasivos en suspensión, se deberá instalar un filtro en Y cuya superficie de filtrado sea al menos tres veces la sección de la tubería donde está instalado. Tramo estabilizador. Esta tubería deberá tener una longitud de mínimo 10 veces el diámetro de la brida de succión de la bomba y se usa para mantener el flujo laminar. En algunos casos específicos, debe ser de mayor longitud. Reducción excéntrica. Siempre que el diámetro de la tubería de aspiración sea mayor que el diámetro de aspiración de la bomba, se deberá contar con una reducción excéntrica para evitar la formación de bolsas de aire. Descripción de la tubería de impulsión. La tubería de impulsión se debe colocar vertical con una sección continua y contar al menos con los siguientes accesorios. Ampliación concéntrica. Para asegurar que las pérdidas por fricción en las descargas sean bajas, es recomendable que el diámetro de la tubería sea mayor que el diámetro nominal de la brida de la bomba. Para esto, se debe usar la ampliación concéntrica. Válvula cheque o retención. Se deberá instalar una válvula con cierre suave para evitar golpes de ariete. Válvula de regulación y cierre. Esta válvula debe instalarse para permitir el ajuste de la bomba al punto de operación indicado y al inicio del bombeo deberá estar totalmente cerrada para abrirse gradualmente. Junta de expansión. Siempre que se bombeen líquidos a altas temperaturas, se tenga certeza de vibraciones o desalineamientos de tubería, se debe instalar este tipo de juntas que ayuden a absorber los movimientos por la dilatación térmica o vibración en la tubería. Y así evitar cargas adicionales en las bridas de la bomba. Montaje del conjunto motor-bomba. Antes de realizar el montaje del conjunto motor-bomba, verifique la limpieza de las tuberías para evitar elementos extraños, tales como perlas de soldadura, que pudieran pasar a la bomba y causar daños en ella. Realice el montaje del conjunto motor-bomba asegurando las tuercas del anclaje a la fundación y realice las conexiones de las tuberías. Retire la protección del acople y verifique que puede girar a mano el eje de la bomba. Las tapas de protección de las bocas de succión y descarga deben ser removidas solamente cuando la bomba esté lista para ser colectada a las tuberías para evitar que entren cuerpos extraños. Una vez asegurada la base de la bomba a la fundación y las tuberías con las bridas, se debe realinear el conjunto motor-bomba para corregir las distorsiones de alineación que se hayan generado en el transporte del equipo y su fijación al sistema de tuberías. Compruebe el sentido de giro del motor según el sentido del giro de la bomba solamente con la bomba llena de líquido o desacoplado de ésta. Atendiendo estas recomendaciones, garantizará una mejor operación de la bomba y una mayor confiabilidad en su proceso.